Mira, aquí todos somos iguales, siempre hay vosotros. Y así iniciaron las 27 horas de amor de la Teletón 2018. Esto es Teletón 2018. Los salvadoreños se unieron ese fin de semana por una obra de amor para que más niños y adultos sigan logrando su recuperación a través de las terapias de rehabilitación que brinda Funter. Es en estos momentos cuando el apoyo entre nosotros... La noche avanzaba, diferentes empresas y organizaciones se sumaron a la causa. 23 mil dólares, 25 mil dólares. Y como era de esperarse, el talento de los artistas nacionales e internacionales se hizo presente en el escenario de Teletón. Artistas como Faye, De La Ghetto, Patti Cantú, Jerry Rivera y muchos más hicieron bailar a los asistentes que llegaron al Centro Internacional de Ferias y Convenciones. Para mí es importante y El Salvador y Teletón siempre cuentan conmigo. Conmigo cuentan y en mí van a encontrar siempre una amiga de El Salvador. Es un privilegio para mí poder tener la oportunidad de estar aquí. Como les digo, es un compromiso, estamos todos unidos. Sumándose a la causa, miles de salvadoreños apoyando este milagro de amor a través de su donación. ¡Quince! Señoras y señores, llegamos a la meta. Un millón quinientos cinco mil ciento setenta y cinco dólares. ¡Sí se pudo El Salvador! Un año más para combatir toda la discapacidad de nuestro país y poder hacer de verdad generaciones de gente que puedan ser más productivas para El Salvador. Y gracias a ustedes se llegó a la tan ansiosa meta diciendo misión cumplida.